Catering Voy a comprar un pan El que gane, al que de las 5 vueltas 5 vueltas 5 ida y venida 5 ida y vuelta mejor Una ida y una vuelta adelantado Hacete para atrás Al que gane le compre un pan ¡Cálmense! 1 6 Vayan para allá No vayan a votar a Diana por favor Vaya 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 Zafate el teléfono Se te va a caer ahí mejor Zafate el teléfono Un pan y voy a comprar un pan Al que gane Si el que gane Ida y vuelta 1 3 1 2 3 El que me toque primero Ay Ay Dios mío Marilyn Cúrate Katy Bodoquita Cúrate Katy No la Marilyn ya está expulsada El que me toque primero Vamos Katy Aldair Aldair ¿Qué te pasó? Aldair ¿Qué te pasó Aldair? Te ganaba siempre Aldair No es que como siempre las mujeres mandan Vení ganadora No es que unido va Aquí tenemos con nosotros a la ganadora de primer lugar Segundo lugar es Katy Vaya como Como lo justo es justo va Si Hay que Comprarle el pan a la ganadora Hay que comprarle el pan Este Allá viene el equipo Vamos Si se puede Y los tres para acá no te los vas a comer allá Porque queremos ver Esta ganó Esta ganó acá Si Y ¿Qué anuelita? Ay Ay No la gusta Prefiero un Alcatel y un Noy No No bravo Un No Tia mejor papa Vamos a empezar a ver los jugadores de Cantón Palo Galán Aquí Los vamos a apoyar Dándelo porque allá no le dicen que se lo comiera Dándelo Dándelo ¿No lo quiere? No me lo voy a perder Dándelo Vamos a ver ¿Qué? Ya no tengo pie ¿Cómo le hace la bala? ¿Y el paso? Solo le pongo una mordita Díete El Manuel está acá allá Ahí va Oscar Mira Estamos viendo entrar a los jugadores de Palo Galán Anda ahí Un pelo Un pelo Un pelo Light por ejemplo Y Un pelo Para yuca Un pelo Un pelo Te quedo Quien conoce en uno Los de este lado son de Palo Galán De morado hija, no es morado, mira bien arriba, es azul negro, es azul negro, es el color de la falda del uniforme, azul negro, estás escuchando, como la falda del uniforme, como la camisa del kinder pues, ya, y eso es de los tres tipos. Oscar, no te pongas así papa, no se ponga así, peligrosa esa cámara hijo GoPro, ya tenemos el narrador. Se la llevan las patas, se la llevan las patas, se la llevan las patas, anda un señor de los bookies, mira, es número dos, ¿dónde? Yo pensé que Oscar estaba diciendo, ¿por qué Oscar anda el dos? No, el otro equipo es de los bookies. Es de los bookies. ¿Qué número? Buenas señores y señores. Cuisto. Cuisto aquí. Cuisto aquí, esto va estar potente aquí. Vamos Blanc, vamos Blanc, vamos Cuatro. ¿Vamos Cuatro? Lo va a poner nervioso, Vanesa. Ah, es el de los bukis que dije. El de los bukis. Vamos, mamá. Vamos, Napa. Cara de Napa. No, no, no. Me voy a meter el dedo. Me voy a meter el dedo. Este video va a ir sin solo denunciado. Ya, ya. Ojalá vayas en mañana. Esto se va a descontrolar. Vamos a ver. La gente está así, bien rico. Mira, vos, aquel bicho se hubiera venido para la sombra. Vos, allá está el bol. ¿Qué más te lo está haciendo? ¿Quién? No venga cerca, que se vaya, vos. Mira, mira dónde andamme. Grita conmigo. Grita conmigo. No, bacán. Sí. ¿Va a meter la cosa? ¿Va a meter? ¿Va a meter? ¿Quién es aquí? Una poco, con todo una poco. Y ojalá le había pegado. Sí, la gana tierra. ¿Dónde está, Rosy? ¡Gol! ¿Quién es aquí? Y no, la aguita. ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? Si, si, si. No juegas, no juegas, bien chupo, güey, yo en la vela. Ahí va el de los buquis, de los alcandarles. Ah, con que Manuel le va a los blancos, no, 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 le va el de los blancos. Bu dieρη, no. Pero jefe, no, 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 no. mía ya dejaron solo el de los buques mis hijos no y no le pago yo vi de que no se va a decir van a manuel cállate ya me dijo no ya en serio cállate no vamos a ver que lo va a tirar pero manuel no es siempre canto vivo cuando el Nelly impecante que se debe echarle oye la afición en vez de apoyarlo Dios mío